En vías del Valle del Cauca, la policía dio un duro golpe contra el tráfico de estupefacientes en 12 procedimientos. Lograron la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y la captura de 8 personas. Unidad de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle logró en 12 procedimientos diferentes la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y capturar a 8 personas y movilizar 6 vehículos. En diferentes procedimientos realizados durante la semana anterior en las diferentes vías del Departamento del Valle, fueron incautadas más de 4 toneladas de estupefacientes en diferentes procedimientos. De resaltar, dos procedimientos en los cuales se ocultaba la mercancía en plástico de reciclaje, igualmente una tonelada que era transportada en un vehículo de alta gama Kia, los cuales pretendían burlar los controles policiales utilizando estos vehículos de alta gama y excediendo la velocidad y así se genera la sospecha y se realiza la incautación del estupefaciente. Con estos resultados se afectaron las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales aumentan su capacidad criminal en el narcomenudeo de estas sustancias, donde les arrojaría una ganancia de aproximadamente 2.000 millones de pesos. En la jurisdicción del Departamento de Policía Valle hasta la fecha se han capturado 1.118 personas por este mismo delito y se han incautado más de 19 toneladas de marihuana. Capturados y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.